hola hola bienvenidos a mi canal hoy les traigo esta compra 15 ya saben en la tienda de Walmart tenemos reembolsos con Ibota, Shopkick, Swagbucks entre otras aplicaciones recuerden que todas las aplicaciones que uso se los dejo enlazados en la descripción del vídeo ahí encontrarán todos los vídeos de todas las aplicaciones que yo uso son súper fáciles de usar si uso como un total de 15 aplicaciones pero no todas las usen una sola compra por ejemplo en esta compra solamente hace como 5 pero me gusta combinarlas porque eso significa que puedo recibir más reembolsos y hacer un producto súper barato a veces hasta gratis y con ganancia entonces por favor siempre vean la descripción del vídeo el primer comentario les dejo mucha información también les pido que me sigan en mis diferentes redes sociales estoy en Instagram, Telegram, Facebook, TikTok para que no se pierdan de información importante ya que recibió un correo electrónico por parte de YouTube donde me están limitando a mis publicaciones supongo que estoy saturando mucho entonces para que no se pierdan de información importante síganme en mis redes sociales que tengo aparte de YouTube toda esa información se las voy a dejar en el primer comentario con los enlaces otra cosa que quería comentarles este yo a todos ustedes que me siguen los considero mis amigas mis amigos y hace como cuatro semanas les había mencionado que me habían robado mi camioneta mientras yo estaba en México este aquí en Chicago me la robaron entonces pues el día este pasado sábado la encontraron entonces este pues qué les puedo decir aquí les pongo una foto de cómo es que la encontraron precisamente el día de hoy hablé con uno de los detectives del caso y me está diciendo que para que vean que el karma existe los ladrones no sé si eran exactamente los ladrones que se robaron mi camioneta o ellos se la pasaron alguien más pero el punto es que se fueron a estrellar en frente de la estación de policía así es así es como los detuvieron entonces ahorita nos están los cargos de robo pero aparte tenían placas que no eran las mías eran otras placas y pues ya este es un caso federal entonces pues lamentablemente mi camioneta es perdida total recibí algunos comentarios de que puedo meter mi aseguranza lamentablemente y un error mío que cometí fue que la tenía solamente liability o sea solamente lo básico no tenía full coverage una tontada de mi parte pero bueno de los errores se aprende entonces este esto si yo quisiera arreglarla correría en mi cargo pero pues me comentaron que es una pérdida total entonces pues no la voy a arreglar entonces pues solamente quería compartir con ustedes esto este como les digo los considero mis amigos amigas y pues quería compartir bueno pues chequen y bota ya que nos dio bonos me dio el midweek que si hago 10 reembolsos me da 5 dólares extras con esta compra lo completé y tengo el surf and turf que si hago 35 me da 10 dólares vamos a ver si lo acabamos vamos a empezar aquí lo primero que agarré fueron estos yogurts de la marca Hagen Dance a 1.68 agarré 2.336 y bota da un dólar cuando compras 2 y fetch da 1.800 puntos que equivale a 1.80 cuando compras 2 aparte así que al final salen a 28 centavos cada uno agarré este aderezo de la marca chosen estos están a 4.84 y bota da un dólar y fetch da 2.500 puntos que equivale a 2.50 quedándolo a 1.34 aquí también agarré el chorizo de la marca cacique estos en mi tienda están a 1.72 agarré 2 se me hace un total de 3.44 shopium y alex están dando 55 centavos por cada uno como compré dos metí mi recibo en las dos al final salen a 1.17 cada uno también agarré estos dos sazones de la marca kinder a 2.8 por 2 4 16 y bota da 2.16 cuando compras dos así que al final me salen a un dólar cada uno agarré esta cajita para hacer pan de la marca crosses estos están a 3.24 y bota da 1.62 quedándolo a 1.62 y agarré esta bolsita para hacer cupcakes de la marca marta white marta white a 1.18 y bota da 20 centavos quedándolo a 98 centavos también agarré este paquetito de peppa pig el que es el cottage cheese a 2.98 y bota da 2 dólares quedándolo a 98 centavos agarré estas galletas de la marca kibler 3.38 y bota da 1.25 quedándolas a 2.13 y agarré estas de la marca peosbury a 3.18 y bota da un dólar quedándolo a 2.18 también agarré esta cajita de granolas de la marca quaker las barritas a 2.52 y bota da un dólar quedándolo a 1.52 también agarré esta crema para el café de la marca coffee made a 4.26 y bota da 75 centavos quedándola a 3.51 aquí hay reembolso con shopping donde si compras dos me parece que te da dos dólares pero pues yo nada más necesitaba uno así que no me fui por dos también quiero limitarme en lo que compro ya que a veces he notado que tiro muchas cosas a la basura y eso no es bueno agarré estos sprays de la marca gleyra 2.38 por 2.476 y bota da 1.50 cuando compras dos shopping da 1.50 cuando compras dos quedándolo 88 centavos cada uno me fui por este suavitel amarillo a 8.97 este aquí shoppity one da 1.40 swag box da 3 y shopkick da 570 kicks que equivale a 2.28 quedándolo a 2.29 y es el bote grande ahora esta cajita de curitas de la marca bandaid 2.82 y bota da un dólar quedándolo a 1.82 y también aquí agarré este botecito de la marca clean card que es para limpiar este está 7.48 y bota da 4 dólares y por parte de ayo da 3 dólares y lo paga vía paypal o venmo en el primer comentario les dejo ese enlace al final sale a 48 centavos y este estoy súper contenta ya que es un poquito más buenos los ingredientes aquí también agarré esta proteína de la marca garden live de la marca garden of life este está 19.97 y bota da 4.50 quedándolo a 15.47 y me fui por esta proteína ya que tenía ganas de probar esto más que nada por la marca la marca es muy buena es un poquito carita y pues recibir algo de reembolso estoy muy contenta agarré este antiséptico que es de la marca betadine a 10.97 y bota da 3 dólares y shopkick da 1.300 kicks y vale a 5.20 quedándolo a 2.77 y me fui por este febris que está del área de viajes 1.97 y bota da 1.50 quedándolo a 47 centavos y me fui por estas tres comiditas de gato a de la marca chiva 1.6 es un total de 3 a 3.18 y bota da 1 dólar cuando compras 3 quedándolo a 72 centavos cada una bueno mi total por toda esta compra que están viendo aquí como ven sin cupones es de 86.66 y bota me dio 33.48 ya incluyendo el bono shopkick me dio 7.48 fetch 4.30 check of t1 1.40 swagbox 3 shopmiem 2.5 por parte de alexa 55 centavos y por parte del texto voy a recibir 3 dólares así que al final recibí un total de 55.26 quedando esta compra en 31.40 al final cada producto me sale a 1.25 precio que no se me hace nada mal considerando que son productos que yo quería comprar por ejemplo suavitel el clean card la proteína como les dije como no uso cupones pues entonces siento que sin cupones es una buena compra no les enseño los recibos ya que como les he dicho el 90% de las veces yo subo mis recibos en mi trabajo porque temo llegar a la casa y que ya no esté el reembolso y pues se me olvidan mis recibos en el trabajo pero pues no les sirve de mucho ya que solamente ven los precios ya que no hay cupones cualquier pregunta que tengamos en hacérmela déjenmela en los comentarios para que los pueda ayudar y bueno pues toda la información que enlaces y así va a estar en el primer comentario nos vemos